Muy bienvenidos a un nuevo DD Jerseys. Sí, esta sección que tanto me gustaba hacer en Instagram se muda a YouTube. Todavía está todo archivado, podés poner hashtag DDJerseys y ver en Instagram todas las historias y las explicaciones de las camisetas que fueron lanzando la franquicia, sobre todo la City Edition, que están más cargadas de data, no te las pierdas. Yo soy Nicolandi y te traigo en esta ocasión lo que se viene en los Juegos Olímpicos con respecto a los uniformes. ¿Repasamos los 12? Vamos. Arranquemos con las del grupo A y si repasamos un poquito la historia de las casacas del Team USA, vamos a ver que nunca tuvieron demasiado esmero en el diseño. Bueno, esto es algo normal a nivel selecciones y lo vamos a estar viendo un poco más en las de este año. Pero para esta edición de los juegos rompe el molde de Estados Unidos y te clavan esta hermosura azul con un tramadito de grade de colores, empezamos bien arriba con esta casaca cortesía de Nike. La France va con el viejo y querido azul Francia como estandarte. Tienen un color que se llama así, ¿cómo no lo van a usar? Una banda roja de un costado, una banda blanca del otro, emulando la bandera y un lindo detalle en las letras del nombre del país como se ve en el pecho. Simple pero linda casaca gracias a Jordan Brand. Y no gastemos mucho tiempo de este video en una remera 98% roja con vivos verdes y blancos en el cuello. Es cierto, el rojo es lindo. Son los colores de la nación iraní, vestidos por PIK, pero lo que vimos es POC o esfuerzo en el diseño y también en este chiste. Perdón, fue realmente malo. Les pedimos disculpas. Bueno, y República Checa que hizo historia clasificando a los juegos no va a quedar en ningún libro de camisetas hermosas. Pareciera que fueron a uno de estos locales, compraron las más genéricas, le dijeron dame 12 de esas, les clavaron la pipa y salen a la cancha. Bastante flojardas las que va a usar Satoransky. Y nos mudamos al grupo B en donde tenemos a Australia, que usualmente viste Nike, como ya habrán visto en los amistosos de Las Vegas, habían tenido una camiseta hermosa verde con unas flechitas amarillas a los costados. Acá están obligados a usarlas de la marca que viste a todo el equipo olímpico del país, que es ASICS. Y el resultado está igual de copado. Colores clásicos del país, pero con un grupo de líneas blancas que cruza la casaca aportando un detalle en el frente, mientras que la espalda se mantiene lisa para que se vean bien los números. La verdad, aprobada. Alemania será otra de las naciones que utilizará PIK y nosotros no vamos a repetir el chiste, pero sí el concepto. Vestimenta sin ningún tipo de plus. Roja con un negro y dorado bajo los brazos en los costados y un cuello muy ancho a simple vista, también de color negro. No me gusta esta camiseta de Alemania. Seguimos con la onda PIK y esta vez Nigeria, tanto en su versión blanca como en la verde, un muy lindo verde, esto hay que decirlo. Son absolutamente planas, monocromáticas, sin detalles de ningún tipo. Es cierto, a veces menos es más. En las camisetas podrán ser la revelación de Tokio por el juego, pero por la pilcha no sé si les va a dar la nafta. Italia estará vestida por Spaulding, cambiando un poco por suerte esa azzurra que usaron en el preolímpico, que era bastante fulera, como la sombra de una pelota, y dejando una un poco más sobria, pero tampoco mucho más linda. Detalles en blanco y en otro tono de azul completan el diseño a los costados, pero están lejos de generar esa sensación tan linda que nos da de decir la quiero ya. Bueno, eso no estaría pasando. En el grupo C está Argentina, como todos saben, con una camiseta realmente tranquila a cargo de Jordan Brandt, que está completamente enfrentada con la Confederación por problemas económicos y contractuales. Pueden googlear al respecto, no voy a contar toda esa historia acá, pero ese enojo de la Jordan Brandt se dejó ver en este diseño, con una casaca que transmite realmente poco. Y además, la bandera argentina como short. Los pantalones son bastante polarizantes, hay quienes los bancan y otros como yo que piensan que son espantosos. Por no decir otra cosa, no hay punto medio. Dejanos en los comentarios dicho qué te parecen estos shorts de Argentina con la bandera y ese solazo gigante. España, la vieja y querida roja cortesía de Nike con unos detalles amarillos en los costados, con un pequeño detalle en el tramado que le da un toquecito. No vamos a ir corriendo a adquirirla tampoco, eso es cierto, pero lindo color de rojo y no me digan que no le queda pintada a Pau. Japón, el local, también va con una casaca casi genérica. El único chiche que tiene es que la franja del costado en vez de recta es curva, formando una especie de triángulo imperfecto. Ni la versión roja ni la blanca de Japón son demasiado llamativas, fiel al estilo cultural del país. Bajo perfil. Y por último mirá quien llega, Eslovenia. Otra que despierta sensaciones encontradas. Por lo pronto es la más jugada de las 12. Y es un upgrade de esa clarita que usaron en Lituania en el preolímpico. Desde doble doble bancamos esta iniciativa de salir cedero clásico y darle algo distinto a uno de los mejores jugadores de la competencia, Luka Doncic. Un tramado que juega con los relieves montañosos que también vemos en la bandera de Eslovenia y un degradado de colores que realmente va. Me encantó. Bueno, estamos en los Juegos Olímpicos. ¿Qué les parece un jueguito? ¿Un podio de casacas? Bueno, va el mío y vos dejame el tuyo en los comentarios. Le doy el bronce a Eslovenia, la plata se la doy a los boomers australianos y el oro para quién sino para los Estados Unidos de Norteamérica. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este video y recuerden que cuando lleguemos a las 30.000 suscripciones vamos a estar sorteando una Nike Swingman original de Steph Curry, de los Golden State Warriors que acá pueden ver. Así que suscríbete si no lo habías hecho hasta acá y toca la campanita para enterarte cuando tengamos más contenido de DD Jerseys, porque se vienen las nuevas camisetas de la temporada y vamos a hacer review de cada una de ellas. Chau, chau. Chau.